¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien Vamos a obviar que tengo el mismo peinado del video anterior, ¿ok? Vamos a hacer como que así no hubiese pasado nada, ¿vale? Hoy es día de story time Y pues como yo he visto que ustedes son muy chismosos Y les encanta que yo les cuente lo que me pasó De mis aventuras, de mis vainas, de mi ajá Pues el día de hoy les voy a traer una historia que la verdad En este momento me causa mucha gracia Pero en aquel tiempo yo me quedé como ¡What the fuck! No olviden darle like a este video, suscribirse acá abajo en el botón rojo Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen Tampoco olviden que les voy a dejar mis redes sociales a lo largo de este video Para que vayan email, amor, durante toda, por toda, por toda, por toda, por toda la semana También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir Y enviarme sus experiencias paranormales Y yo les estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles Vamos a comenzar con este story time Hace, a ver, tendría yo 17 años O sea eso fue hace 17, 18, 19, 20, 21, 22 Hace 5 años más o menos Sí, 5 años Yo estuve como en un intervalo de tiempo en el que no tenía novio Estaba como en una racha buena Porque tenía bastantes pretendientes Pero no tenía novio y no le estaba parando a ninguno Pero así tenía pues como que ajá de los hombres Ahí como que ajá, ustedes entienden Justamente en ese tiempo yo recuerdo que como yo estaba soltera Yo salí un 31 de diciembre Me fui con un grupo de amigos y conocí a una persona que vamos a llamar Pedro Yo conocí a Pedro en una discoteca que se encuentra en mi ciudad O en la ciudad donde yo nací Yo conocí a este chico que ya era bastante mayor Tendría como unos 38 años por ahí Y me acuerdo que era español Vivía en Sevilla Era una persona que tú veías y decías Marica la da Era muy agradable a la hora de hablar Y recuerdo que él se me acercó a mi mesa Me pidió mi número, no sé qué Me dijo que era de español, tatatata Y empezamos a hablar por mensaje Porque él estaba de vacaciones allá en Venezuela Pues resulta que de tanto hablar y la tontería Él a mí me dice Mira, vamos a salir un día a comer Y yo le dije Ok, me está invitando a comer un almuerzo, no una cena Yo me arreglé, me perifollé Y salí con este hombre Pues resulta que nosotros llegamos a un restaurante No sé qué, comimos, la pasamos chévere Empezaron a pasar los días y él me dice Como mira, vamos a salir, no sé qué Y seguíamos como que nos seguíamos viendo Como que íbamos a comer Íbamos al cine Íbamos a caminar Íbamos a hacer cosas diferentes Y en una de esas Él se regresa a España Pasó un tiempo Pasan como tres meses Él vuelve a Venezuela Y me escribe de nuevo Hola mi amor, ¿cómo estás? Mira, llegué Tal, pim, pum, pam Y empezamos como a salir de nuevo Cabe acotar que yo a ese hombre No le había venido de un beso Ni le había agarrado la mano Ni nada Pero sí como que Ustedes me entienden Resulta que el tipo me dice Vamos a ir a salir a cenar A ver, yo ya había salido con él Unas 15 veces Por ahí más o menos Y recuerdo que nos fuimos a comer En un restaurante cerca de mi casa Yo cargaba un pestón, amigos O sea, un pestón De que yo me estaba muriendo O sea, yo tenía una gripe De esas que aniquilan personas Bueno, así Llegamos al restaurante Empezamos pues a pedir comida No sé qué Pim, pum, pam Y una de mis amigas me dice Marica, estoy en la cucaracha Ven, vamos a rumbear No sé qué Y yo le dije Mira, marica Yo en estos momentos Estoy llegando con un amigo Pero mira, quién sabe Después en la cenita Yo agarro y me voy para allá Para la rumba Vamos, vamos a ver qué pasa Pues resulta Que nosotros seguimos comiendo No sé qué Se hicieron como las 11 de la noche Yo pedí mi postre Mi tatatata Empezamos a hablar Era su copita de vino Yo a mi vino Pum, pum, pam Todo bien Chévere, cambur Todo de pinta Nos fuimos a la cucaracha Y cuando llegamos a la cucaracha Estábamos ahí rumbeando No sé qué Estábamos con mi amiga En el grupo de amigos Con el que ella estaba No sé qué Estábamos pasando la chévere Estábamos rumbeando chévere El tipo, como yo les digo Era una persona que no se veía Ni mala persona Ni se veía abusador Ni nada O sea, el tipo Ni una garradita de pelo O sea, nada Nada Ni un beso, nada El tipo era súper caballeroso Pero mis amores No todo lo que veía es hola No todo lo que brilla es oro Ahora es que viene La parte extraña Donde comienza Lo extraño del asunto El pana iba mucho Para el baño O sea, iba mucho Para el baño Y me parecía burda raro Porque yo decía O este pana Tiene cistitis Marica Que se la pasa meando Todo el rato O no sé qué pasa Pero el chamo Se la pasaba metido en el baño En una de esas Sale un amigo De mi amiga Y me dice Marica Y yo No entiendo Yo no entendía O sea, no entendía Como las señas Que me estaba creando Si me estaba ofreciendo Cocaína O se estaba metiendo Lo no entendí Y entonces se me acerquen Y me dice Marica El bicho con el que tú estás saliendo Se mete Coca Y yo Pues resulta Que en una de esas Yo le digo Mira ¿Será que tú tienes un poquito de Neceso? ¿Sí quieres? Y yo Ay marica Sí Se mete Pues nada Yo empecé como a tomármela Un poquito a la ligera Yo como que respira Sara No pasa nada Pero yo se estaba un poquito cagada Porque pues yo había salido con él No sé qué tal Nos agarraba la policía Ustedes entienden Yo me acuerdo que nosotros salimos De la discoteca Y yo le dije como Mira me quiero ir a mi casa En eso mi amiga estaba un poco ebria Y pues yo me tuve que bajar de la camioneta Quedarme un ratico ahí con ella No sé qué Ella se empezó a fumar un cigarro Él se bajó del carro Empezamos a hablar los tres Y en eso él me dice a mí Tú me gustas mucho Pero ella también me gusta Y yo quedé como Le dije brother Pero a ver Un momentico Si tú quieres estar conmigo Pues estás conmigo Y si quieres estar con ella Pues estás con ella O sea A mí me da igual No siento nada por ti Ni siquiera nos hemos dado ni un beso Ni nos hemos agarrado la mano Ni nada O sea Y me dice No pero es que yo no te lo estoy diciendo En el sentido de que me quiera quedar Con una o con la otra Sino que yo quiero hacer un trío Con ustedes Y yo What the fuck Y yo le dije No tú estás fumado O sea No Y me dice No no en serio Ustedes me gusta mucho No sé qué Pin pum pan Pues nada Yo como que me lo empecé a tomar Como a joder Empecé a joder No sé qué En eso mi amiga Se monta en el carro Donde ella iba Yo me monto en la camioneta Con este pana Y le digo Llévate a mi casa Porque ya me quiero ir En eso el dicho agarro Maneja no sé qué Me empiezo a llegar a mi casa Y cuando llegamos justamente A la puerta De mis edificios Me dice Tú si eres aburrida Vale Y yo Aburrida ¿Por qué? Y me dice Yo pensaba que las venezolanas Eran un poquito más sueltas Y yo ¿Perdón? ¿Suelta en qué sentido? Y me dijo Bueno mi amor Que era lo que yo estaba esperando Era que tú me sueltaras Un poquito de aquello Y tú no me sueltaste nada Y yo O sea mi cara era como que Iba como aumentando El grado de What the fuck Y me dijo En España Yo podía hacer tríos Cuando me ven pegar a la gana Cuando yo iba a una discoteca Y yo decía Santa madre de Dios Menos mal Y yo no me sé a este tipo Porque este tipo debe tener Un R.P. Hasta en la garganta Yo quedé tan ahomada Y yo le dije O sea mi amor Perdón Pero el hecho de que tú Hayas estado con sendas No quiere decir Que yo sea así O sea Perdóname Pero discúlpame Y el tipo dijo Como bueno Pero es que yo pensé Que tú eras más lanzada Yo pensé que tú eras más no sé qué Yo pensé que las venezolanas En sí Eran más tiradas A no me acuerdo Cuál era una palabra Como a A puticas Algo así Era algo así Y yo me quedé como What the fuck Yo me bajé de ese carro Mi amor Y más nunca O sea Más nunca O sea Más nunca Lo bloqueé Todo O sea Más nunca Me pareció la cosa Más extraña del mundo Y otra cosa que él a mí me dijo Cuando estaba Mientras la camioneta Es que él había sido Swinger Que él se había casado En su momento Y pues con su esposa Había sido Swinger Para los que no saben Swinger son esas parejas Que por ejemplo Va una pareja de casados Otra pareja de casados E intercambio parejas Y chaca chaca La buchaca Entonces yo me había quedado Como what the fuck Y él me dijo Y si tú en algún momento Hubieses aceptado estar conmigo Tenías que tener claro Que yo soy Swinger Y que me encanta Hacer pareja Swinger Y que aparte de eso Me encantan los tríos Y tener relaciones abiertas Y yo me quedé como Y bueno mis amores Espero que les haya gustado Muchísimo este video La verdad es que me encanta Sentarme a hablar con ustedes Y contarles pues Mis anécdotas locas Déjenme aquí abajito En los comentarios Qué tal les pareció Y pues déjenme Algunas preguntas A ver si hago Preguntas y respuestas O déjenme No sé Alguna pregunta Algo que quieran saber De alguna historia O algo Y pues yo ya se las estaré contando En algún story time Les mando Muchísimos besos Intrigueléctricas Y de caramelo Y ya saben que Nos vemos en un próximo video Bye Chau